...o demás, pero el tema de Errejón prácticamente estaba cantado... ...y estaba cantado desde Vista Alegre II, que fue cuando estalló el gran Cismán Podemos. Cisma que por otra parte lleva desde los inicios, porque ya recordamos al Inglito de Zapatero... ...recordamos al Bueno de Luis Alegre, recordamos a la misma Carolina Vescanza... ...que es la que se llevó a Pablo Manuel Iglesias a Galapagar y ahora mismo a Errejón. Errejón está prácticamente cantado, Errejón se ha dado cuenta que no tiene nada que hacer en Podemos... ...y que tiene una evolución hacia el centro-izquierda. Yo creo que al final veremos en los próximos años, no me refiero en tres ni cuatro, sino en ocho o diez años... ...veremos a Errejón entrando en la calle Ferraz como secretario general del Partido Socialista. Siempre se ha dicho que pegaba más en el PSOE que en un sitio como poder. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, la verdad es que ha dejado muy mal parado... ...al Partido Socialista en Madrid y en particular, porque el partido de Carmena... ...es la prolongación de la mano de Pedro Sánchez en la capital. Con lo cual, si ahora tiene una prolongación en la comunidad autónoma... ...lo que comentábamos la otra noche aquí en este mismo plató, el hecho de que presentaran a Reyes Maroto... ...a la comunidad de Madrid viene a denotar que el Partido Socialista ni está ni se le espera... ...y que no va a tener líder alguno al cual presentar. Eso sí, aquí a Pablo Manuel Iglesias se le abre un dilema bastante importante. Es algo que él siempre se ha venido buscando porque no ha dejado títeres por cabeza. Y si hacemos un análisis en la historia del comunismo, vemos que todos los grandes líderes comunistas... ...han terminado masacrando a sus manos derechas. Empecemos con Lenin, sigamos con Stalin, miremos en Cuba y en China porque no se dejan mirar. Si no, también descubriríamos lo mismo.